¡Hola! Estamos en una tempada de neige bastante importante aquí con grandes flocos y estamos en el parque de la Gaspésie ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde están las montañas? Que no las vemos Vamos a subir el monte Oxback Con ella más o menos Ese fue Scooby Estamos con las chicas que están ahí adentro Obviamente las estamos esperando Pato, ¿Dónde comemos? Acá, acá mismo ¿Vos? ¿Acá? Ok ¿Bernard? ¿Bernard? ¿Dónde comemos? ¡Oh! ¡No quería la mía, mamá! ¡Este cole! ¡Bocos! Bueno... Así va, ¿verdad? ¡Bocos! ¡Bocos! ¡Gracias! ¡Bocos! 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 Una espérata Pero siempre ¡Más un bello! ¡Nos bins hay seguro! ¡Gracias! 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 ¡Buen trayecto! ¡Vamos! ¡Dz! ¡Suscríbete al canal!